PINCHE MUNDO Pero neres, mis queridos PINCHIS Neres Hoy están putos, voy despertando Son las once Odio despertar temprano Mames, pues son tarde las once No, en tu mundo son tardes Las once Pero aquí no Es tempranísimo Diez cincuenta y dos No mames, de hecho voy tarde Obviamente PINCHI CACA Que iba a hablar, wey, pinche madre No sé Me compré un pinche cinto Goodyear, wey Goodyear, como las llantas Porque, no mames, mis pinches lonjas Ya no se están controlando, wey, necesitan así El antiderrape Porque si no, así la grasa en la lonja hace que El cinto se baje, no, este pinche Goodyear Se amarra hacia la lonja Si no Sacándome estrías, queda tanta tensión Que me ponen las lunch Las lunches Pero sí, cabrón Es que no mames Y todos los cintos me los he hecho a madre, wey No sé Tengo en las nalgas Pitote, quizás O sea, no en las nalgas Enfrente Ay, si ya te torcimos Dicen las nalgas ¡No! Tengo enfrente ahí Una anaconda Salvaje ¿Cómo mamas, wey? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que tienes un pitote, wey Ni coges O los que ¿Qué le hacen, no? Pero Bueno, el casco del pinche Siempre me he hecho los pinches Cintos a madre, wey A madre Y este trae así como que Un pinche agarre especial, wey Dije, a ver si me dura Y no, ya se está puteando, wey Todo entre los carros ¡Qué padre! Me cagan las motos Ya habías dicho eso, wey Ya, ya Súperalo No, no, no Puedo superar una moto ¡Moto lungo! Traigo los dientes Hechos mierda, chavos Mierda Neta, lávenselos, wey De repente acá por estar Una pendeja nomás No me los lavo, wey Se me rola Y me alejían Mira esa pinche flaca Modelo Muchís modelitos ¿Qué pedo, wey? Pues ¿Por qué no comen? O sea, sí O sea, sí eres modelo O sea, sí ¡Qué padre tu vida, wey! Pero todas flacas, wey Así que se les ven los pinches huesos de De la chichis, wey Se les ven los huesos de la chichis Así de cabrón Así de no mames ¡Qué miedo! Los huesos de la chichis Solo en Somalia Pero sí No les cuento, wey ¿Qué más? Es pinche Commentation here Hoy no voy a poder ir a Walmart, wey Tengo que ir a Porque los pendejos del agua, wey Y dije, o no Tenemos que poner medidor A huevo Hoy La chinga Espero ahí estén los putos, wey Espero, por favor Ahí estén Pinches abortos ¡Cállense a la verga! No mames Están cagando ladrillos Atrás de mí Llegar ayer Vuela, cabrón Este pinche anciano También está mascando Pero pene, wey ¡Pene! ¡Quítate! ¡Chinga! ¡Estúpido! Se mamó, wey Pinches ancianos Chupapitos Los ancianos chupapitos Son muy peligrosos Porque van bien lento Está enseguida Un pinche Jeep, wey Cagodinero Rojo No sé por qué Chingado rojo, wey Quién compra un Jeep rojo Pero así No un rojo Hombre, wey Esos oscuros, no No así Clarito Tirándole rosín ¡Qué bonito tu Jeep, wey! ¡Ay! ¡Qué bonito, wey! ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Ah, se llama Jeepie Jeepie, Jeepie ¡Ay, qué bonito! Mira, mira Brinca el Jeepie Si no es un perro, cabrón Es un pinche Jeepie Brinca, wey También caros Tiene que brincar Chingado vehículo Chingado vehículo Jeepie ¡Ay, Jeepie! ¡Ah, la verga! ¡Con pelos! ¡The pelos! Los pelos hacen que la verga Se vea más pinche Mala, wey Así que, verga Es como una piocha En un hombre Así que, verga ¡Qué piochón, eh, mi verga! Y la verga así ¡Ah! Salvaje, wey Ustedes se imaginan Una verga Con los dientes así salvajes ¡Ah! ¡Ah! Así, no mames Hasta dientes le salieron, cabrón ¡Peligrus! ¡Peligrus, datic! Cuidado Cuidado con las viboritas De picar El ano El anillo El anillo El señor De los anillos En tu ano En DVD ¡Ugh! Blu-ray No, en DVD, wey En DVD Está en oferta Mejor DVD Y el Blu-ray No, hombre, no ¡Sí, Blu-ray! Ay, no sé, wey Qué chingados hablo No vas a chocar, cabrón Venta que la vida es Una mamá Hecha pelota, wey De hecho, sí dice, ¿no? Ah, no, es una tómbola Pero tiene bola Entonces es una pelota Tómbola Déjenme repito Un poco para ustedes Un poco de show Un poco de euructo Euructo Es que está en euros, wey Se aprecia en euros Mi eructo Euructo, wey Verga, son muy valiosos Tus eructos Gracias, cabrón Solo por hoy Dos euructos Por dos chingas En la cola No mames Tienen que llamar Ya, llame ya Ay No mames Estoy un cansado, wey Y cuando estoy cansado Se me sale lo puto, wey Se me mete la verga, wey Acabón Que no es al revés Se me sale la verga Se me mete lo puto Es lo mismo, wey Entonces Iron Iron, no ¿Por qué no es tan Tan vulgar, wey? ¿Por qué hablas de vergas Y de hot? No sé, wey No sé O sea, no lo hago por Por ser rabal Ya Es una pendejada, pero Ya cállate, wey ¿Qué? ¿Qué van? Seis minutos de bullshit Bullshit, man Bullshit Vámonos Buñigos Los buñigos Pinches godines Así de Doce años, wey Un chaval Así soy Un godín De traje Pendejos O sea ¿Pero qué pueden hacer, negas? Ya les tocó Trabajar así Y traer traje a todas horas Pues valiendo Pitsin Pitbull Daddy Ya que se acabe esto ¿Qué? Sí, ya, wey Ya no habíamos quedado Pues tú te extiendes Porque Estás un pendejo Así de show Hola Me cagan, neta Neta de todo corazón Me cagan, wey Tú que estás oyendo esto Me cagas, wey Pero cabrón, wey Muy probable Que así Ah, pendejo Muy probable Que piense eso Chau, bueno Nos vemos Chau, bueno Chau, bueno Chau, bueno